El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó extender la autorización para las entregas de ayuda transfronteriza a las personas en Siria por seis meses. La autorización actual venció el 10 de julio. El renovado mandato permite que la ayuda humanitaria de la ONU para salvar vidas ingrese a Siria a través de Turquía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, espera que el Consejo renueve este mecanismo transfronterizo nuevamente cuando expire el próximo enero, diciendo que es una cuestión de vida o muerte para el pueblo de Siria. Siria ha estado sumida en una guerra civil desde 2011 y millones deben de esta ayuda, pero las sanciones unilaterales de Estados Unidos han frenado las actividades de las organizaciones humanitarias.